como dice para excelente viernes el día de hoy les traigo el log bait y log bait clásico que lo vamos a probar en este nuevo meta está notando bastante el cambio del gigante eléctrico como saben log bait hay que efectuar muy bien el baiteo de hechizos en esta meta en lo personal va como van a ver en el vídeo vamos a estar cuando bastante agresivo contra los diferentes tipos de matches para poder ganar y en algunos casos mucho más defensivo como es el caso del gigante eléctrico tips que les puedo dar contra gigante eléctrico ciclar su estructura viene muchísimo mejor antes lo van a poder ver aquí en las partidas espero lo disfruten no olvide utilizar código adrián piedra dejar super el like y de igual manera comentar porque si no te toco el huevito y suscríbase y compártanlo con sus amigos si es que les gustó disfruten del vídeo has visto a my hero academy este trae log bait no no lo he visto no he visto a my hero academy se ríe pero por qué bro no se ríe disfrute la vida que amargado como yo papu creo que se le va a meter unos guardias vamos a ir aquí hiper asqueroso no tiene elixir eh vamos a meter valquiria de una y se lo tragó bien 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 me sirve me sirve saben que le voy a hacer tronco predict aquí 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 mira mira ah no 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 se vale wey no se vale wey porque yo ya sabía que iba no 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 gente chicos no no se vale le había hecho predict le había hecho predict bueno está bien no pasa nada bien muy buen espíritu let's go tiene que gastar su espíritu él y algo más porque eso va a pegarle uno bien wey uno me sirve creo que uno me sirve voy a tirar cohete yo creo bueno qué vas a hacer pero este pd me pasé de madre verdad ya sabía yo que me iba a poner la princesa me pasé de madre me pasé no cállense cállense güey todo chueco me salió y si que el espíritu es porque me va a tirar un una más una más si tiene princesa en ciclo vamos a ir aquí voy a tener listo ya esto bien voy a tirar un cohete de una tengo que ser yo el primer en ciclar es muy importante dime que me dé el elixir mamón por favor sí 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 mierda sí 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 y me hacías me hacías DM me hacías ¿quién es tu papi? está la caja buena caja ¿qué tal querico? mucho gusto verte por aquí ¿cómo has estado? bye bien este macho puede complicar si lo empiezo como que a ciclar mal así que hay que tener cuidado voy a dejar morir esa princesa no va a tener más futuro y él me puede hacer un ataque bueno voy a meter guardias me pregunto si le faltará mucho para él por ejemplo aquí voy a ciclar a mi princesa a ver bien eso fue muy bueno me sirvió un montón si mete la habilidad bien no la metió porque no tenía elixir mazo P de gigante eléctrico si quieren podemos probar gigante eléctrico porque sé que está muy o sea está fuerte el mazo ¿sabes? o sea el mazo está fuerte si mete tornado dime que sale voy a poner el bombardero justo bien fue muy buen ataque miren cuántos años hicimos vamos a ir aquí voy a ir con tesla voy a ciclar tesla primero ¿por qué? para poder como que volver a tener un buen ciclo ¿sabes? aquí de acá voy a meter esto aquí voy a meter esto acá ok esto le quería tirar un cohete pero no estaba muy seguro la verdad sí está bien vamos a meter tesla aquí perfecto un buen tesla meter a gallo ¿no? meterlo durísimo ay wey ok menos mal me la complicó ahí durísimo la jugó muy bien la jugó muy bien voy a concentrar ven un segundo vamos aquí aquí muy bien ahí bronco bronco voy a usar pero guardias al contrario voy a usar esto no sirve genial ok no está mal 1800 está muy empatada ¿listo cuánto? con 1000 ya puedo empezar a lastimarle bien lo bueno es que tengo uy me sirve eso muy bien muy bien lo hicimos ahí lo que eso no llega vamos a meter un tronco vamos a tener unos guardias bien es lo que quiero hacer aquí vamos a meter aquí perfecto hay que bloquear eso tesla aquí vamos a ir acá igual va a meter tronco porque necesito empezar a ciclar como que el daño de los hechizos no se lo explico muy buena ya está 1000 ya está 1000 eso puedo ignorar en la derecha vamos a ir aquí vamos a ir acá va a meter un gigante eléctrico al puente creo casi que estoy seguro y con esto lo mandamos para el la de papi muy bien me la jugó bastante bien la verdad tuve un par de errores con el ciclo me equivoqué con mi ciclo y comí mucho daño me pidieron jugar la versión de Toca de Infierno así que la jugué para ver cómo iba así que bien vamos a ir contra Josin el José Luis este güey que tiene me suena que es peca es como Goli en un gigante eléctrico una de esas tres vamos a ver no lo tengo muy claro la verdad que puede ser vamos a meter princesa a ver que tiene mago muy bien mi amor parece que juego béisbol vieron vaya atrapada me sirve no tiene ningún hechizo vamos a ver que tiene aquí ay papito de todo lo que tenías que tenerme sacas eso mi amor güey vieron mi cara estaba yo feliz dije no mames esto es mucho daño de pura madre tornado no sí no no hubo tornado les voy a decir algo y con todo respeto no me querías tirar un pernado más chueco mi amor para eso no hubiese puesto nada la neta la neta con mucha humildad pero no más que el bicho ¿lo salvamos? es cierto me sirve completamente ¿desde cuándo está la predi? no se nieve vamos a ir con princesa de una un perro mamón descarado güey pero creo que estuvo bien me hizo predi en cuanto ponga el bolero va a poner bolero a huevo ay güey lo aguantó muy bien al último segundo lo hizo y se lo voy a poner también le voy a sacar mi pescado para que lo sienta vamos a ir aquí no le va a dar para gallo ni en pedo qué cosa si le digo no te creo vamos aquí muy bien bien pues va a estar más complicado de lo que pensé gente vamos a ver vamos a tener princesa aquí bien esto es bueno vamos a ir acá estoy seguro que aquí no tiene tornado así que vamos a meter digo no tiene barbagail voy a meter estos acá ahí está el bolero ok creo que puedo proteger esto lo va a proteger el último segundo de hecho voy a meter esto aquí voy a meter esto de acá bien muy buena protección soy el pinche FBI de princesa bien lo que voy a hacer es voy a meter un infierno aquí completamente con calma chill vamos a ver si mete a gallo yo no lo haría si puede ser la verdad lo hizo pero en la otra sobre puedo asumir el daño eso la verdad es muy asumible lo del gigante si me mete algo más sacando completo bien muy buen cohete porque ese cohete no me lo puede castigar como que al puente bien denme un segundo estoy pensando que voy a hacer valquiria tiene barbagail en ciclo ok ok es lo que voy a hacer voy a meter esto aquí voy a defender distinto gente porque soy indistinto bien muy buen tronco creo muy buen tronco le voy a tirar otro cohete no vamos a tirar esto aquí yo creo que va a usar el bolero bien vamos a tirar otra vez creo que le puedo no es por nada creo que le puedo ciclar le puedo ciclar los dos cohetes si no o sea que vas a hacer para evitar los cohetes nada puedes mover la torre no lo creo no lo creo ustedes creen que pueda mover la torre ustedes creen que puede mover la torre mi amor no lo veo posible que genia la viperre vamos al lobby a farmar maestrías falta sí tornado el cohete que pendejo como no lo pensé eso es muy cierto si es cierto tornado el cohete lo desví la canción que les voy a dejar del día de hoy va a ser black or white de michael jackson que no sé si sabían a mí me gusta michael jackson siempre tenemos un típico artista que nos gusta bastante pero muchas veces no lo mencionamos así que pónganme cuáles son sus artistas favoritos que capaz no mencionan pero que siempre tienen un lugar en su corazón muchísimas gracias por haber visto el video mil gracias por acompañarnos siempre no olvides que hacemos directos diarios para que nos vayas a fijar en nuestro canal aquí va a estar en la descripción de igual manera subo muchos clips a mis redes sociales como instagram y tiktok muy cagados así que vayan a verlos por allá les mando un besito y disfruten su excelente viernes chao chao